Nunca me he extrañado Y los celos hasta que te cruzaste esta vez Y al marcharse el día en su soledad Yo sé que no te podré repasar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¡Te puedo encontrar! Era tan distinta mi forma de vida Diferente a las demás Tú la complicaste Tú me la robaste Y ahora ya no la puedo encontrar Solamente porque tú no estás No puedo salir, reír ni pensar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde? Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde? ¿Dónde? Daño Por favor dime dónde te puedo encontrar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Yo tú teolo Apple Videos como Enge Españan Gracias por ver el video